Entran por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y son pocos los que la encuentran. Mateo capítulo 7 versículo 13 y 14 Hay dos puertas, el Señor Jesús nos habla y nos dice con urgencia y nos demanda una acción Entren, ahora es el tiempo cuando Dios nos está llamando, entren, accionate, toma la decisión de entrar y de tomar el camino correcto, esa otra puerta donde espacioso es el camino Donde tomas tus decisiones también, el Señor nos da libre albedrío y tú decides por dónde quieres andar El Señor nos motiva para que le sigamos a Él y creamos en Él y caminemos con Él Es obvio que el camino ancho es fácil de entrar, puedes ir y hacer lo que quieras No hay límites, te puedes desbordar y hacer lo que piensas, pero esa no es la vida en Jesús La vida en Jesús es una toma de decisiones porque angosto es el camino y estrecha la puerta Por donde tenemos que tomar decisiones diarias, como hacemos decisiones diarias cada día en nuestra vida De saber qué vamos a hacer, qué vamos a comer, cómo vamos a vestirnos, por dónde vamos a ir Así tenemos que tomar decisión de tomar la puerta estrecha, donde muchas veces nos cuesta Y a veces no quisiéramos, pero es necesario para tener nuestra salvación Decídete por Cristo, decidete por Él Nadie te va a poder vender las cosas que tú quieres con facilidad Toda la gente dice, mira puedes adquirirlo, mira puedes tenerlo Pero las cosas fáciles no son buenas Las cosas que cuestan son eternas Señor yo oro por cada persona que me escucha en esta hora Y te pido Espíritu Santo de Dios Que des el querer como el hacer en cada uno de ellos Aquellos Señor que no saben por cuál camino seguir o por cuál puerta entrar Yo te pido que tú les des sabiduría e entendimiento Señor por favor te pedimos que salves a tus hijos donde quiera que se encuentren Señor Que las decisiones sabias que se van a tomar Señor Sean para el éxito de cada uno de tus hijos Bendigo cada vida y cada corazón Señor donde quiera que estén Declarando Señor Dios Todopoderoso Que tú haces perfecto el camino Y que a veces parece duro Pero que a la larga es un camino de bendición y de salvación y de éxito Gracias Señor por cada oyente donde quiera que se encuentren Amén Un feliz jueves